Parece que al final es verdad que el dinero es sinónimo de poder. Schwarzman manifestó que respaldar a Trump, Nikki Haley también ofreció su apoyo político a Donald Trump, y en unos momentos hablaremos un poco más sobre Bill Ackman, porque tenemos noticias sobre él. Todo parece indicar que está completamente decidido a respaldar a Trump. Hablemos de los donantes que realizan donaciones de dinero privado, y enfatizo la palabra privado frente al dinero público. Esos donantes están completamente decididos, y no tienen ningún temor de continuar respaldando a Trump en este momento. Así es. Ya oímos las declaraciones de Steve Schwarzman el viernes, y se espera el respaldo de Bill Ackman. Bloomberg ya informó sobre esto. Miriam Adelson, la esposa de Sheldon Adelson, también planea brindar su apoyo a Trump durante el próximo proceso electoral. Pero también hay otros nombres. Sean Maguire, socio de Sequoia, salió ayer a declarar que lo que logró este veredicto fue hacer que desee respaldar con dinero a Trump. Quiere desembolsar mucho dinero, y aunque hay leyes que regulan cuánto se puede donar específicamente a una persona, existen los super PAC, entre otras formas de apoyar a Trump. Ya hay personas que salieron a declarar que este veredicto les ha resultado inquietante. Al mismo tiempo, Terry Haynes de Panchía dice que cree que quizás Wall Street se tomará las cosas con calma, esperará un poco y no invertirá todo su dinero. Pero hasta ahora no es lo que hemos visto por parte de algunos nombres clave. ¡Suscríbete al canal!